Música En el circuito de 9.300 metros, donde el primero clasificado masculino fue el atleta santiaguez Pedro Nimo, en tanto que en féminas se impuso a comandorar al atleta de Bóveda Luisa. Música Cualquier noche los gatos, en tu calle no, bailarán a gritos a esta canción. Cualquier noche los gatos, en tu calle no, bailarán a gritos a esta canción. Música Segunda clasificada en féminas, atleta Teresa Corral, que de Corral en segunda clasificada, la guardado femenino. Música Música Atención, 56 minutos, 56 minutos, en 13 segundos, Música 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 La nueva 21ª edición, la carrera popular Jarraydua 2010. Continúan chelando, compañeros, continúan chelando, atletas, continúan chelando, participantes, la prueba de 9.300 metros. Atención, estamos a poco más de 5 minutos para que cruce en la meta el primer clasificado, el que será el general de la nueva edición, la carrera popular Jarraydua 2010. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!